recursos somos trabajadores. Ahora, entremos a hablar de esos problemas, Carlos, porque la ciudadanía, y lo hemos conversado otras veces, no tiene la sensación de que al menos ustedes estén en una condición de desventaja en relación a los otros trabajadores de Chile. Tengo yo la sensación de que es todo lo contrario. Cuando se habla de un bono de término de conflicto de 25 millones de pesos, cuando se habla de un reajuste de 7 millones de pesos, la sensación que queda es como que no hay una desventaja en relación al resto de los trabajadores del país, todo lo contrario. Mira, nosotros primero hay que declarar que nosotros nos gustaría que todos los trabajadores de este país tuvieran la oportunidad de unificarse y negociar sus necesidades. Nosotros, todo lo que hemos conseguido a través de nuestros convenios, contratos colectivos, ha sido por años de lucha. Esto nadie nos ha regalado. Nosotros somos favorecidos, si quieres decirlo así, por el hecho de estar en una gran empresa. O sea, esta empresa minera escondida a través de BH Pillington es la más grande productora de cobre en el mundo. Entonces, ¿qué nos gustaría que todos pudiéramos trabajar ahí pero no se va a presentar? El desmedro no es provocado por nosotros. Todo lo que tenemos nosotros no es porque la compañía lo regaló, es porque nosotros lo hemos peleado. Hemos instaurado negociaciones. Tuvimos en 2006 una huelga de 26 días. Luego tuvimos dos pasadas de convenios anticipados. Hoy en día tenemos que reparar muchas situaciones. congelamos durante nueve años nuestros beneficios. Y lamentablemente en este país, y es que decirlo, todo lo que la legislación no puede ayudar al trabajador de la clase media, nosotros tenemos, porque nosotros somos los trabajadores de la clase media, tenemos que buscar beneficios a través de estos contratos colectivos. Entonces, lo que no nos aporta, porque nosotros no somos en la línea de la pobreza, no nos dan beneficios, por ejemplo, en salud, educación. Todo eso lo tenemos que subsidiar nosotros con nuestros beneficios. Y para eso negociamos. Para eso tenemos esta necesidad de negociar toda esa plata que dice que son millones, es porque son beneficios. Nosotros lo sustentamos en beneficios mensuales. Gracias.